Creo que todos sabemos que tanto Rusia como Estados Unidos tienen una escena nuclear que podría acabar con países en segundos. Pero, ¿realmente sabes cuáles son las armas más letales de alguno de estos países? Si la respuesta es no, entonces prepárate, porque estas son las 10 armas más letales de Rusia. Si eres de los que cree que solo hay armas nucleares y nada puede sorprenderte más que eso, quédate hasta el final del video y tal vez cambies de opinión. Número 10. RPK-16, Metralleta Sniper. Como su nombre lo dice, este arma es la mezcla de la letalidad de una metralleta con la precisión de un rifle de frangotirador. Pueden dispararse bala por bala, pero también con ráfagas como una metralleta normal. Tiene un estabilizador de última tecnología que la hace capaz de tener el retroceso mínimo para largas distancias. Número 9. Tecnología de microondas. Aunque esto suene a algo que probablemente tengas en tu casa, Rusia lo ha llevado a otro nivel, ya que tiene aeronaves que emiten microondas superpotentes para deshabilitar los componentes electrónicos de sus enemigos. Esto quiere decir que confunde a los radares enemigos, derriba drones, misiles y armas con sistemas de rastreo. Rusia los ha desarrollado en secreto, así que, aunque no se sabe mucho sobre ellas, es seguro que pueden ser muy peligrosas. Número 8. Armas láser. Aunque esto suene a salir de un videojuego, Rusia se ha tomado muy en serio el desarrollo de armas láser. Ha admitido incluso haber trabajado en el desarrollo de este tipo de armamento desde la Guerra Fría en los 90's. Creen que puede tener potencial para destruir misiles que se aproximen o destruir enemigos que se encuentren a grandes distancias. Número 7. Fusil anfibio ADS. Uno de los mayores problemas que tienen los rifles de asalto es que no funcionan bien al mojarse, y mucho menos bajo el agua. Pero este rifle no solo no se descompone al mojarse, sino que está diseñado para sumergirse. Es un arma que es igual de efectiva tanto en el agua como en la tierra. Un arma convencional debajo del agua es impreciso y las balas no llegan a mucha distancia. El APS dispara un dardo de acero con un calibre de 5.66mm, y puede mantener su trayectoria por efectos hidrodinámicos. Tiene mayor alcance y más poder de penetración que un fusil de pesca submarina. Número 6. TU-160M2. Esta es la versión mejorada del TU-160M, que se había creado para competir contra la aeronave americana B-1. Pero decidieron darle algunos ajustes para crear una versión mejorada, y lo lograron. Esta aeronave cuenta con ingeniería capaz de llevarla a una velocidad de Mach 2, o sea, dos veces la velocidad del sonido. Número 5. Robot de combate URAN-9. Aunque últimamente se han popularizado los drones aéreos, Rusia también ha desarrollado tanques no tripulados, que aunque son pequeños son sumamente letales, ya que son capaces de derribar aeronaves, drones e incluso tanques tripulados. Aunque este es un tanque no tripulado, está diseñado para poder cargar con soldados heridos si es necesario. Número 4. Sukhoi SU-35 Flanker-E. Vaya nombre, ¿no? Esta es una de las aeronaves más letales que existe en todo el mundo. Es capaz de viajar más rápido que el sonido, a 2.500 km por hora. A pesar de que puede volar a más de 13.000 metros de altura, es una de las aeronaves más precisas que hay. Está cargada con su propio arsenal que incluye misiles aéreos para destruir aeronaves enemigas. Número 3. Misil supersónico Zirconi. Como su nombre lo dice, este es un misil que puede viajar más rápido que la velocidad del sonido, pero mucho más. 8.575 km por hora, para ser más específico. Esto hace que sea de miedo, porque a esa velocidad no hay ningún sistema que pueda pararlo. De hecho, es todo lo contrario. Este misil es tan rápido que puede detener un ataque nuclear antes de que llegue. Hay rumores de que este misil ya está a bordo de algunos submarinos, pero Rusia asegura que no será así hasta el 2017. Número 2. Misil Ludol antisatelitar. Así como lo oyes. Este es un misil capaz de salir en órbita de la Tierra y localizar satélites enemigos para destruirlos. Siendo una de las bajas tácticas más efectivas, ya que perderían imágenes satelitales del territorio enemigo, GPS, comunicaciones, etc. Este año ya han hecho pruebas y han sido exitosas. Algo que tiene preocupado a algunos gobiernos, como el de Estados Unidos. Número 1. Bombardero espacial PAK-DA. Probablemente no sepas esto, pero el programa espacial de Rusia es el mejor de todo el mundo. Así que no es una sorpresa que ya hayan pensado en usar esta tecnología para la guerra. Bueno, el bombardero espacial PAK-DA es la prueba de ello. Se trata de una nave que puede orbitar la Tierra fuera del alcance de cualquier enemigo y cargado con misiles supersónicos e incluso nucleares. Aunque uno se encuentre en órbita, Rusia afirma que no solo ya existe, sino que ya ha hecho pruebas y han sido exitosas. Si te ha gustado el video, suscríbete para poder ver más tops. Deja un comentario diciéndome qué es lo que opinas. ¿Por qué crees que Rusia desarrolla tantas armas? Quiero saber tu opinión. Nos vemos. ¡Gracias!